Frente a ti es fácil ser sincera, lo quiera o no lo quiera, no tengo otra manera Hasta ahora hemos sido amigos y eso me bastaba, yo no buscaba más Dime que hiciste, dime que cambió dentro de mí, para cruzar la línea entre tú y yo, la que me convenció Eres tú el silencio que me hizo hablar, la voz que en mí dormía, la fe que me abrigaba en tu mirar Eres tú quien alimentó mi libertad, amarte y no necesitar de nada, solo tu mirada en mí